Y es la que toca y no se raja, es banda la recia de Oaxaca, y el rey de Sinaloa. Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla, y pego sorbo a sorbo, mirada angelical. Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla, las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen mal. Y no muero por llevarte, al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso, un matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago, si contengo mis instintos, o jamás te dejo ir. Y es que no sabes, lo que tu me haces sentir, si tu pudieras un minuto estar en mi. Tal vez te fundirías, a esta hoguera de mi sangre, y vivirías aquí, y yo abrazado a ti. Y es que no sabes, lo que tu me haces sentir, que no hay momento en que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, daré el orgullo en mi, y es que no puedo estar sin ti. Descuídate verás, descuídate verás, y hasta por debajo de la mesa, mis caricias te daré. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, miré el orgullo en mi, y es que no puedo estar, es que no puedo estar sin ti. Es la recia de Oaxaca, abre pues. Es la recia de Oaxaca, abre pues.